Hola, soy Lau Hernández y te doy la bienvenida a mi canal de Happy Pattern. En el siguiente tutorial te voy a mostrar cómo configurar mesas de trabajo en Adobe Illustrator. La mesa de trabajo es lo que delimita el área de impresión de mi diseño, mientras que el tablero es todo el área donde se encuentran las mesas de trabajo. Como puedes ver aquí, el área blanca es mi mesa de trabajo, mientras que el área gris es mi tablero. En el video Abrir un documento te enseñé a crear un documento con las dimensiones de tu preferencia, y también te expliqué que puedes elegir la cantidad de mesas de trabajo con la que quieras trabajar. Luego que tienes tu documento abierto, puedes configurar la cantidad de mesas de trabajo y las dimensiones de las mismas. Dentro de las herramientas encontramos una llamada Mesa de Trabajo, que me delimita mi mesa de trabajo y me permite disminuir mi mesa de trabajo, agrandar mi mesa de trabajo, agregar una nueva mesa de trabajo, pero también aquí arriba tengo otras opciones que me ayudan a configurar mi mesa de trabajo. Puedo elegir si quiero mi mesa de trabajo horizontal o vertical. Puedo agregar una nueva mesa de trabajo. Puedo eliminar una mesa de trabajo. Y puedo configurar la anchura y la altura de mi mesa de trabajo. También a la derecha agregaste un panel llamado Mesa de Trabajo, el cual te permite agregar mesas de trabajo o eliminar mesas de trabajo. En el panel de mesas de trabajo también puedes configurar el orden de impresión de tus mesas de trabajo. Por ejemplo, aquí tengo tres mesas de trabajo. La Mesa de Trabajo 1, la Mesa de Trabajo 8 y la Mesa de Trabajo 10. Pero puedo cambiar el orden de esas mesas de trabajo y tener la número 10 como la segunda que se va a imprimir y la número 8 como la tercera que se va a imprimir. O puedo mover que la número 8 sea la primera en imprimirse, la número 1 la segunda en imprimirse y la número 10 la tercera en imprimirse. El espacio del tablero es muy amplio y para visualizarlo vas a dar clic a la herramienta de lupa. También puedes presionar la letra Z en el teclado y das clic en el tablero presionando a la tecla Alternal para alejar el documento. De esta manera vas a ir visualizando todo el tablero. Esta área gris que se ve delimitada es el tablero en el que puedes diseñar. Si quieres conocer el funcionamiento de las principales herramientas del programa Adobe Illustrator, suscríbete a mi lista de correo y recibirás mi ebook Adobe Illustrator Guía de Herramientas. El ebook también contiene una lista de atajos de teclado que te ayudarán a eficientizar tu proceso de diseño. Espero que este tutorial te haya sido de ayuda. Comenta debajo que te pareció. También recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que tenga un video nuevo.